Lo sumamos al doctor Mauricio D'Alessandro, lo tenemos cada tarde con nosotros para analizar cada día de audiencia. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos nuevamente. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Un gusto estar en el tema. Bueno, estamos en el día en el que siguen hablando los distintos peritos, seguirán por lo menos en la audiencia de mañana jueves. Y hoy fue el turno no solo de las zapatillas, sino también de las prendas. Las prendas que, al ser analizadas y cotejar los ADNs, ubican a los imputados en el lugar del hecho. No sé si a partir de esto se puede determinar la responsabilidad, pero sí estar ubicados en la escena del hecho a través de un cotejo de ADN. ¿Qué importancia tiene esta prueba para un caso como este? Hace una semana hablábamos del artículo 45 del Código Penal y la participación necesaria. También dijimos en su momento que había dos o tres o quizás cuatro personas de los imputados que estaban casi probados o muy bien encaminados hacia probar los golpes, los golpes que terminaron con la vida de Fernando Baezosa y algunas cuestiones vinculadas a los últimos momentos de esta pelea o de esa trifulca que terminó con la vida de Fernando. Ahora, el hecho de la aparición de muchas prendas que comprometen a otras personas del grupo de los ocho puede dejar sin sustento a un eventual intento de la defensa de decir que no todos los ocho habían estado involucrados y que no había esa participación de la que hablamos. ¿Qué tenemos ahora? Coautores y partícipes necesarios. Los que tienen, conforme las pericias, han tenido prendas que están manchadas con la sangre de Fernando Baezosa se acercan mucho más a esa calificación de partícipes necesarios que equipara el monto de la pena a lo mismo que el autor material. Vale decirlo fácil, si el que dio la patada es Thompson y a Thompson se le atribuye o se le da una condena perpetua a aquellos que... A ver, se nos cortó ahí la comunicación con el... Lo que estaba diciendo Mauricio Alessandro era clave. Lo que estaba diciendo, ahora ojalá podamos retomarlo porque es muy interesante, lo que estaba diciendo es, si Thompson pateó y lo mató a Fernández Baezosa, alguno de los otros imputados que tienen manchas demáticas o ADN de Fernando Baezosa y tuvieron una participación necesaria, lo que hacen es equiparar la pena. Es decir, los dos reciben la reclusión perpetua, la prisión perpetua. Esto sería más o menos así. Si Máximo Thompson aparecía como uno o acaso el más complicado, el resto, a partir de esto que decía el doctor y de lo que se analizó hoy en el juicio, el resto se equipara. Es decir, complica la situación de los otros siete respecto de su participación en el hecho. Ahí lo recuperamos al doctor Mauricio Alessandro. Doctor, para sintetizar esto que usted decía, y corríjanos si no es lo correcto, si Máximo Thompson aparecía como el más complicado, o uno de los más complicados, esto que se analizó en el día de hoy, lo que se logró probar a través de los peritajes, iguala al resto, digamos, o acerca al resto de los imputados, los detenidos, a la situación de Máximo Thompson, a la responsabilidad de Máximo Thompson. Así es, lo explicó muy bien Rodrigo recién. Es decir, aquellos que participan del hecho con algún rol diferente y tal vez sin haber, no van a poder decir o invocar que estaban a tres, cuatro, cinco metros peleando con otras personas o que no tenían en este momento alguna conexión con el momento del hecho o las patadas finales o aquellas que llevaron a la muerte de Fernando Baezosa, porque no nos olvidemos que en este expediente, en este juicio, es necesario probar la causalidad. Es decir, no basta con probar una patada, sino debiera probarse que esa patada causó la muerte para poder responsabilizar a la persona que tiró la patada, que en este caso pareciera ser Thompson. Parte de las pericias están destinadas a eso, por eso se insiste tanto en la marca de las zapatillas, porque esa podría haber sido la patada final. Ahora, si otras personas, otros de los imputados, estaban lejos del lugar, podían haber invocado sobre el final del pleito, una estrategia que ya descubrimos o que tenemos más o menos presente, podían haber dicho al final del juicio que ellos no estaban, que no habían estado, que estaban lejos. Hoy las prendas comprometen a algunos de los que tal vez en su cabeza, por ausencia de plano probatorio, estaban pensando que podían esquivar la condena. Es decir, es muy importante en ese sentido. Claro. Estaba pensando del lado de la defensa de los imputados. Lo que va pasando cada día va poniendo cada vez más activa la defensa porque pueden ir variando algunas circunstancias, algunos hechos de lo que la defensa de los imputados tenían previsto. Es decir, que la defensa hasta ahora, digamos, es una defensa dinámica que puede ir cambiando de estrategias. La realidad es que la estrategia sigue siendo una sola. Mantener el silencio para que el tribunal no pueda tener claro quién lo mató, ni cómo lo mató, ni cuántos participaron. Esa es la estrategia de la defensa. Ir por el lado de la duda. Que falte la convicción necesaria en el tribunal para decir este lo mató, este fue la mecánica del hecho, este fue el plan predeterminado. Por eso la táctica es el pacto de silencio y como vos bien señalas, Mario, va a tener que ir cambiando tácticas, pero la estrategia sigue incólume. La duda. Que nosotros creamos que hubo ocho personas que fueron sobre Fernando Báez Sosa, pero que no se puede atribuir exactamente la confección material del hecho que llevó a la muerte a Fernando. Hoy alguien me escribió, ayer, perdón, después de la entrevista en Telecentral, y me contó una historia que de ser cierta plantea realmente algo importante como antecedente de este juicio. Tomei tuvo un caso similar en el año 2004, aparentemente, en Zárate. Once personas, entre ellas varios hermanos en una riña, mataron a otra persona. Los once fueron detenidos y los once permanecieron detenidos hasta el juicio, que se realizó a los tres años y pico del hecho. Algo muy similar a esto. Los once se mantuvieron en un pacto de silencio, pese a que todo el mundo sabía quién lo había rematado, y en Zárate todo el mundo lo sabía. El tribunal no pudo determinar quién había ocasionado la muerte, el juicio fue declarado nulo, y todos los imputados que habían estado tres años y pico en la cárcel se fueron a su casa. Habían estado detenidos en el penal de Campana. Me lo comenta alguien de Zárate, alguien vinculado a las fuerzas de seguridad. Yo no tengo la comprobación fehaciente, porque busqué el antecedente y no lo encontré judicialmente, pero podría ser una prueba y error que Tomei realizó en el año 2004, como efectivamente se dice, y es lo que lo tiene tan confiado a Tomei. Claro, o sea, como le dio resultado, vamos a hablar en potencial, como le habría dado resultado en un caso anterior, con más imputados incluso repite la estrategia en este caso. Así es, y ese habría sido, según lo que me comenta mi fuente, lo que habría llevado a que los padres de los rugbyers, o de los ocho imputados, lo contrataran. ¿Por qué? Por ese antecedente, por ese antecedente exitoso en este aspecto, donde mantuvo el silencio de los once, aún en la cárcel, y logró de esa manera invalidar el juicio de gran valibilidad, porque no se pudo demostrar quién había sido efectivamente el que había dado la patada mortal. Algo muy parecido con once imputados en la misma situación. Interesante esto de Alessandro Caporta, porque si es así, no sé qué calificación habrá tenido en aquel entonces esa causa, pero digo, es interesante. Yo lo que me quería preguntar, doctor, es algo que mencionaba recién nuestro compañero Domenech y Paula Bernini, que hablan de un ataque en 49 segundos. El tiempo, en términos concretos, de la duración del ataque, por ahí segundos más, segundos menos. Me pongo muy en la cuestión técnica y pregunto, la cantidad de segundos y la idea de un ataque premeditado, predeterminado para darle muerte a Fernando Baez Sosa. O sea, lo pregunto más en criollo, nos pusimos de acuerdo, se pusieron de acuerdo los imputados en un plazo de 49 segundos en darle muerte a alguien. La temporalidad tan angosta, tan pequeña, es un elemento que juega a favor de la defensa de los imputados o a favor de la fiscalía o en este caso el particular damnificado representado por Fernando Burlando y el equipo de abogados. La defensa lo que intenta es reducir esa cantidad de segundos a nada. Hay dos notas muy buenas, una en Vipac News de Manu Fernández Mendy y otra de Giselle Leclerc en Noticias, donde utilizan, hablan con Tomei y Tomei insiste siempre en reducir la discusión, la pelea, la trifulca hasta los 10, 11 segundos. La defensa quiere que sea lo más corto posible porque de esa manera, como bien señalaste recién, reduce la posibilidad de que se haya hecho un plan criminal y además de eso, reduce la posibilidad de los ocho que están alrededor del que dio la patada mortal de detenerlo, porque fue como un vendaval, porque todos nos preguntamos cómo la policía, cómo la seguridad no hicieron nada, cómo la gente grande no hizo nada. Sí vemos testigos que dicen que lo vieron, que se sorprendieron, que lloran cuando recuerdan, pero todos ellos vieron y no pudieron reaccionar. Para que todos ellos no hayan podido reaccionar, tiene que haber sido algo muy violento, muy rápido y que dejó sin capacidad de reacción. A la defensa le conviene que sea lo más chico posible ese plazo y a la fiscalía lo más largo posible. De lo que sí creo que no cabe duda, Rodrigo y Mario, y ya está probado, es que hubo un plan, un plan predeterminado. Y ese plan se celebró adentro del Ebrí, no se hizo. Ni en Zárate, ni en la casa de zona norte de Villa Gesell, se hizo adentro del Ebrí después de la primera pelea o discusión entre Fernando y sus amigos, y Máximo Thompson y sus amigos. Ahí donde Thompson le hizo el gesto de que le iba a cortar la cabeza y donde por alguna cuestión vinculada a un golpe que le habría dado Fernando, según uno de los testigos, en el estómago a Thompson, Thompson le dijo a sus amigos que lo fueron a buscar, que lo iban a cagar a patadas, a ese, como dicen, brutalmente negro de mierda y me lo llevó de trofeo. Es decir, el detonante y el plan ya está probado. Fue adentro del Ebrí y por eso salen, cruzan la calle, los ocho, como un vendaval y agarran a Fernando que estaba tomando un helado de espalda, le dan un golpe en la cabeza, golpe del cual nunca más se logra recuperar o incorporar porque lo terminan pateando entre varios. Este es la mecánica y ese plan ya está probado. Punto para la Fiscalía Burlando y Améndola. Está probado. Lo que falta es cuál fue el motivo de ese plan, cuál fue el móvil de ese plan. Matarlo, pegarle, causarle lesiones gravísimas, lastimarlo para que le quedara una marca para siempre. Esa parte del plan todavía no está probada. Doctor, hasta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego.